las cosas que me dan paz tienen que ver con la familia es decir por ejemplo una cosa que es muy simple y muy sencilla yo tengo tres hijos y cuando los tres están cada uno en su habitación con la puerta cerrada y durmiendo ahí siento la mayor paz del mundo es como que todo ha ido bien claro es al final del día y es decir ya está eso me encanta ese momento porque hay muchas veces pues que uno se queda a dormir en casa un amiguito el otro lo que sea uno está lo que sea pero hoy yo estoy fuera pero yo ver las tres puertas cerradas y que cada uno esté en su sitio me provoca una paz maravilloso escucha es que tiene todo el sentido es como que todo ha ido bien si tengo los recogidos han comido estando y están descansando todo ha ido bien mañana será otro día y luego de miedos así que evidentemente cualquier miedo que venga provocado por la falta de salud de la gente que tienes cerquita tuve la suerte la suerte la grandísima suerte de vivir gran parte de mi vida con la madre de mi hijo que hoy bueno hoy no está pero no te puedes imaginar lo que fue a vivir al lado de alguien con un espíritu tan hermoso tan optimista o sea hablo como como el padre de su hijo o sea era tanto de todo y era en enfrentar la vida cada mañana ante tanta dificultad tanta o sea todo era tan difícil y nunca la oí decir ni una sola palabra de la mala suerte que había tenido o sea todo era como un enfoque mira tan puro sea tan por eso creo que puede ser que sea la persona de la que más has aprendido a nivel personal sin ninguna duda sí claro que sí ah 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 Gracias por ver el video